Santo Evangelio, miércoles primero de diciembre de 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37 Jesús salió de allí, llegó a la costa del lago de Galilea, subió al monte y se sentó. Se le acercó mucha gente que llevaba cojos, ciegos, sordos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a sus pies y él los curó, de suerte que la gente se maravillaba al ver a los mudos que hablaban, a los mancos sanos, a los cojos andando, a los ciegos que recobraban la vista y alabaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, pues ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer, no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde podremos sacar pan para hartar a tanta gente aquí en un despoblado? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos y estos a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron siete espuertas de las obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforto a mi alma. Salmo 23.